SANTUGUITA La sandunguita no es un catarro, no es una fiebre, no es malestar, no deja roncha, no causa daño, la sandunguita es para bailar. Ay, la sandunguita que es lo que tiene, que sin piedra no se te quita. Ay, la sandunguita que es lo que tiene, que sin piedra no se te quita. Allá en el monte la sandunguita, se baila bueno y sin anina, la fiesta empieza por la mañana y se termina en la madrugada. Ay, la sandunguita que es lo que tiene, que sin piedra no se te quita. Ay, la sandunguita que es lo que tiene, que sin piedra no se te quita. La sandunguita se baila así, un paso adelante y un paso atrás, manos arriba mueve los hombros, dando cintura sin descansar. Ay, la sandunguita que es lo que tiene, que sin piedra no se te quita. Ven a bailar este ritmo divino que, ya la goza a ti te invita. Ay, la sandunguita que es lo que tiene, que sin piedra no se te quita. Para que bailes sabroso este ritmo caliente, cuando suene la rumbita. Ay, la sandunguita que es lo que tiene, que sin piedra no se te quita. La sandunguita es ting, baby, y yo le pongo mi H. Ay, la sandunguita que es lo que tiene, que sin piedra no se te quita. Baila, baila, baila con el timbal y charagosa de estar, mamá. Arroz con frijol y papita frita, la sandunguita. Para que lo baile todo el mundo por la mañanita. La sandunguita. Baila, baila, baila ahora este swing que nadie me lo quita. La sandunguita. Ese tumbao que tienes tú con la cinturita. La sandunguita. Que cuando te miro me vuelvo loco y el corazón se me agita. La sandunguita. Oye, melodía. La sandunguita. Charagosa. La sandunguita. La sandunguita. La sandunguita. Pero que tienes esa nena que baila sabrosa. La charagosa. Tiene un baile divino que a cualquiera admira y provoca. La charagosa. Dejala que baile, tú no ves que la pista está rebalosa. La charagosa. Y baila, que baila y goza, que goza y disfruta. La charagosa. 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 Gracias.